Por parte de la empresa valenciana de revisiones se ha remitido escrito a la Concejalía de Industria del Ayuntamiento de Segorbe informando que la Unidad Móvil de Inspección Técnica de Vehículos Agrícolas va a desplazarse a la capital del Palancia durante los días 22, 23 y 24 de mayo. La inspección técnica de vehículos se realizará en la avenida Juan Carlos I en la zona del sector 1, concretamente en la esplanada del Verbenódromo. Todas aquellas personas que estén interesadas deberán pasar por las oficinas municipales del Ayuntamiento de Segorbe en horario de 9 a 2 de la tarde para recoger el justificante de turno. Asimismo informan que este año los vehículos agrícolas solo podrán pasar la inspección técnica los citados días. Gracias por ver el video.